Metemos a un tema que ayer nos llevó un buen rato, Mario, porque hablamos largo y tendido evidentemente del resultado del FC Barcelona, de lo que se le vio al Barça en Turín, coincidíamos Ricky y yo en decir que había hecho un buen partido el Barça, lo minimizaban Andrés Ibarac diciendo que tuvo que ver mucho el pobrísimo desempeño que mostró la Juve, pero acá estamos hasta ahora viendo lo que ha hecho el Barça con Ronald Koeman al frente que ayer decía, nuestro mejor partido, el mejor mío al menos desde que soy técnico del Barça y así lo ha ido dosificando en sus futbolistas. Y yo creo que los cuatro tienen razón, porque si bien es cierto que el Barça mejoró muchísimo su actuación, como lo había hecho hace un par de días atrás contra el Real Madrid, la Juve fue un equipo pésimo, horrible, no sabía para dónde salir, por eso te digo que tienen razón los dos, porque ha agarrado Koeman, un equipo que estaba, está desarmado, no tiene ese espíritu guerrero, no se lo ve con esas ganas que se le veía anteriormente, yo no sé lo que estará pasando en el vestuario, ahora a lo mejor lo vemos más contento a Messi porque ya el presidente se fue, yo no sé si será eso o no será eso, pero bueno, yo creo que el Barcelona hizo muy buen partido, no lo vamos a negar, y también ayudó mucho la Juve para que el Barcelona resucitara de la ceniza del mal partido que había hecho, bueno, del mal partido no, del mal resultado, digamos, del Real Madrid, porque el Barcelona, realmente este Barcelona no asusta a nadie. Pero hay veces que por más malo que pueda ser el rival que tienes enfrente Richard, las cosas no salen y te cuesta mucho trabajo, y ahí en el Barça creería yo, pues controla el partido, tiene posesión de pelota, aparecen jugadores como para levantar la mano, el caso de Pianic a mí, entre los más destacados, tiene muchas cosas a rescatar en el partido del Barça creería. Tiene muchas cosas a rescatar, pero yo estoy de acuerdo por un lado, que también es por el rival que tiene delante, a ver, se le da el partido ideal, luce el Barcelona, pero es por lo patético que era el equipo de Pirlo, a ver, Barcelona podía aplicar presión en la salida de la Juventus con total comodidad, y la Juventus no tenía forma de encontrar un hombre para desprenderse un cuadrado, por ejemplo, que pudiera encontrar camino por la banda, todo eso lo tapaba bien Barcelona con la presencia de chicos jóvenes, como el caso de lo que hace Dembélé, lo que hace Pedri, el colocar a Messi de a ratos en ese puesto de media punta, que parece que es lo que intenta con insistencia Ronald Koeman, lució bien frente a la Juventus, pero no le luce con todo el mundo, no le lució con el Real Madrid, ayer ese partido no hubiese jugado contra una Juventus que tuviera un fútbol tan pobre como el que ofreció el equipo de Pirlo, y yo creo que Barcelona no hubiese lucido, lució lo que lució, pero por el rival que tenía delante, que quizás por la chapa, por el nombre uno esperaba otra cosa de la Juventus, pero lo de la Juventus, repito, fue patético, entonces claro, hoy hablamos del gigante Barcelona frente a la Juventus por el apellido que tiene la Juventus, por la raza, por el pedigree de Juventus, pero no por el equipo que estaba jugando ayer, no por el pobre espectáculo que ofrecía la Juventus, Barcelona sí, se vio muy bien, se vio controlando el partido, se vio dominándolo, pero a ver si eso lo puede dominar con un rival que haga algo un poquitito más de lo que hizo la Juventus, esa es la duda que a mí me queda, si de verdad eso sucediera con otro rival mostrando algo diferente, entonces yo diría, bueno, Koeman está empezando a encontrar la idea. Siguen siendo pocas las muestras de Koeman como técnico del Barça, pero eso no, Alexis, el mejor partido que ha jugado con el holandés como técnico. Sí, sí, evidentemente es el mejor, también el partido que jugó el Barcelona en Vigo fue muy bueno, ganó con mucha solvencia en un campo complicado, pero claro, ayer es que tenías delante a un rival, un rival grande de Europa, y en la máxima competición europea, y digamos que el escenario, el marco, pues le da ese plus a la actuación del Barça para catalogarla probablemente como la mejor de la temporada. Hubo buenas noticias, como por ejemplo el partidazo que se marcó Pedri, que cada vez va tomando más cuerpo, y evidentemente es un jugador con el que Koeman va a contar mucho, y eso que era uno de los jugadores a los que Koeman les recomendó que se buscara equipo a principio de temporada, junto con Ricky Puig y junto con Aleñá, a los tres les dijo que quizá no iban a tener muchas opciones este año, y que lo mejor es que salieran, y sin embargo Pedri fue titular en el Bernabéu y jugó contra la Juve, o sea, los dos partidos más importantes de la temporada hasta el momento, en los dos ha jugado, y ha jugado bien ayer, muy bien, y regular el día del Clásico. Hay otra noticia mala para la Juventus, y es que viendo a Pjanic, y viendo el desempeño de sus centrocampistas, creo que se estarán echando las manos a la cabeza con el intercambio que han hecho. Igual que yo no le quería echar la culpa a Mourinho, no toda la culpa de lo que ha pasado hoy con el Tottenham, yo sí le he hecho mucha culpa de lo que sucedió ayer a Pirlo. Me parece un entrenador que evidentemente no voy a descubrir nada diciendo que no tiene experiencia, pero es que ayer yo vi jugadores con la cabeza baja en la Juventus, cosa que yo no he visto en la vida, a la Juve abandonarse de esa manera, y Pirlo no propuso nada, Pirlo tenía un plan inicial y no lo cambió en ningún momento, vio cómo su equipo estaba siendo avasallado, de hecho ayer se dieron las circunstancias, un Barça muy bien y una Juve muy mal, para que hubiera habido una goleada de escándalo. Es que incluso comprando los tres goles anulados a Morata por fuera de juego, es que el partido podía haber acabado 3-7 o 3-8, porque el Barcelona tuvo un dominio aplastante y Pirlo en ningún momento planteó nada para cambiar la dinámica del partido. Se metió en la dinámica de sus jugadores, se dejó ir y que la cosa acabara. Y acabó bien para la Juve con ese 0-2 que, insisto, puede haber sido un resultado mucho peor. Si el partido deja buenas notas para el Barcelona, ya lo decía Alexis, lo de Pedro, Richard, evidentemente creo que la posibilidad de ir reencontrando a Dembélé, el partido que da Pjanic, que se catapulta como una opción en ese medio campo donde ni Busquets ni de Jong, le confirma hoy al Barça una muy mala noticia, que es la lesión de Araujo, ahí va a tener que jugar el holandés seguramente hasta que no recupere futbolistas Koeman. Y está además el momento de Messi, que si bien ayer tiene un partido creo que bueno en general, como fue buena su primera parte en el Clásico, pues Messi tiene registros que son completamente lejanos a lo que suele acostumbrar o entregar el argentino. Sí, ya eso nos lo va a poder ampliar con los números en la mano precisamente Alexis, pero de verdad, viendo desde el punto de vista funcional en la cancha, ha sido muy limitado. A ver, no deja de ser bueno lo de Messi, cuando tienes un muy buen primer tiempo en el Clásico, aunque en el segundo casi que desaparece. No deja de ser bueno que ayer Lionel Messi lo viéramos apretando en la salida, por ejemplo, de la pareja de centrales de la Juventus. Entonces, no deja de ser una buena noticia ver un Messi que cuando retrocedió la posición de media punta, que no le pasó lo que le pasó en el Clásico, porque en el Clásico terminaba convirtiéndose casi que uno de los interiores en vez de ser ese puesto de 10 que quería asignarle a Ronald Koeman en el Clásico. Ayer ese tipo de detalles se empezaron a ver diferentes. ¿Qué me preocupa a mí de Messi? Bueno, que yo todavía siendo Messi alguien que sigue dando partidos medianamente buenos o del promedio hacia arriba, uno está acostumbrado a tener un Messi con la vara aquí arriba. Uno está acostumbrado a un Messi que te convence con todo lo que hace en la cancha, que te convence con los números, que te hace goles no solamente desde el manchón del área, sino que te lo hace de todas partes, que te cobra un tiro libre y te lo termina poniendo en el arco. Ese tipo de cosas hoy yo no se las estoy viendo a Lionel Messi. Yo no sé si ahora que no está Bartomeu la alegría no va a volver, porque no esté Bartomeu en el fútbol de Messi. Y los resultados brillantes del Barcelona no van a volver porque no esté Bartomeu. Esto es un tema de funcionalidad y yo creo que Messi va a volver a eso. No va a volver a tener el ritmo de antes. Seguramente no, está un año más viejo, pero por lo menos yo quiero verle alegría. Yo no le termino de ver a Messi jugando con alegría y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y tiene que ver Messi, Mario, o es un tema que tal vez planeó Koeman? Es decir, no sé si Koeman en algún momento dijo, pues planeemos un sistema de juego por si sí Messi se va y no lo tenemos más. Y entonces no sé si tenga que ver también el sistema que busca plantear el nuevo técnico del Barça o es un tema meramente de Messi individual. El problema de Messi no es un problema, es una solución para cualquiera. Pero tal y como está hoy Messi, para mí ha bajado un par de escalones. No es el Messi ese que te revoluciona un partido, ni el que te encara o no es egoísta. Se está tirando muy atrás para tener un poquito más de contacto con la pelota. A mí no me preocupa lo que Messi haga en el Barcelona, te digo. Ese será un problema del Barcelona. A mí lo que me preocupa es cómo llega a la selección argentina. Porque si bien es cierto, el Barcelona lo necesita, yo creo que la selección argentina lo necesita más. Y hoy Messi, cuando él dijo, me quiero ir, se tenía que haber ido. Y Bartomeu dijo, bueno, traeme el dinero. Y aquel no quiso traer el dinero. Pero Messi está triste. Messi no quiere jugar en el Barcelona. Se quedó por circunstancias. Pero yo lo veo muy mal anímicamente. Fíjate cómo festeja los goles. No es ese Messi alegre, no es ese Messi que... Bueno, tampoco es que sonría mucho. Pero por lo menos era totalmente diferente cuando él se sentía bien y cómodo en la cancha. ¿Qué tan lejos están los registros de Messi a lo que venía dejando el argentino, Alexis? Bueno, fuera de casa está bajando muchísimo el nivel. De hecho, el de ayer fue su segundo gol fuera de casa en los dos últimos años en la Liga de Campeones. Y el otro lo había logrado en Praga, ante el Slavia. Dos goles, un rival muy menor, ¿no? Dos goles en dos años para Messi fuera de casa. Es una cifra ridícula. Pero es que en la Liga Española, fuera de casa, gol que de verdad sirva para algo. No para el 3-0, para el 4-0 no metes hace más de un año. El gol con el que ganó el Barcelona en el Calderón, en el año... Bueno, en el Calderón no, en el nuevo Metropolitano en el año 2019. Lo que pasa es que Messi juega bien siempre, porque podrá estar más o menos desmotivado, pero Messi sabe lo que hay que hacer con el balón, tiene criterio y evidentemente luce mucho en el campo. Pero sí, efectivamente, le falta... Yo también le veo triste, yo también le veo no con la motivación necesaria y no es casualidad que los cuatro goles que haya marcado esta temporada hayan sido todos de penalti.